Supervivencia, evasión, resistencia y escape. Estas cuatro letras son las siglas que conforman la mundialmente y reconocida palabra SERE. A lo que hay que añadir que en el ejército español se decidió añadir una última letra que es RECUPERACIÓN. Entonces en España lo más adecuado o lo que se lleva hablando no es de SERE sino de SERER. Bienvenidos amigos y amigas del canal. Vamos a hablar hoy precisamente de los planes SERER y de su aplicación al mundo civil entrando en mi capítulo de reflexiones urbivaleras. Esta es la primera parte de la serie SERER dentro de lo que es reflexiones urbivaleras. No va a ser un plan SERER detallado, ni mucho menos. Para los que queráis saber más sobre un plan SERER detallado aplicado al mundo civil, os citaré el foro Todo Supervivencia, donde hay un trabajo mío de ocho capítulos. Donde está montado desde la A a la Z un plan SERER, al menos en mi caso el que a mí a día de hoy me va bien. Con esto que quiero deciros, que los planes SERER, a no ser que seamos una unidad militar, que lo tengamos pues centralizado, donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. En el caso civil, cada persona es un mundo, o cada unidad familiar es un mundo, o cada comunidad de vecinos es un mundo. Lejos de ser esto una soflama, digamos, tipo anarquista de autogestión, cosa con la que no tengo ningún problema, o sea, la autogestión creo que está bastante bien. Pero, lejos de ser eso, pretende ser un toque de atención a organizarse cada uno en las medidas en las que pueda. Y empezaremos, primero de todo, haciendo, dejarme un reconocimiento a la comunidad SERER España, ¿vale? Aquí tenemos su parche. Y mandando un saludo a su creador y compañero, Fer Raya. Un abrazo, máquina. Y nada, vamos a meternos en lo que sería, pues, el tajo. Diremos que el plan SERER es, basándonos en el concepto de no regresamos a casa o abandonamos el hogar, la serie de técnicas, metodologías, equipo y conocimientos que todos debemos, pues, poseer para poder abandonar nuestros hogares en el caso de que Dios no lo quiera, pero haya una catástrofe, o en caso de conflicto, o en caso de cualquier cosa que nos obligue, pues, eso. Un plan SERER siempre es el último recurso, ¿de acuerdo? Yo no estoy animando a nadie a ir con mochilas petadas de material por el campo de forma anárquica y haciendo el cochino, ¿eh? No. Yo solo pongo sobre la mesa una serie de cosas, una serie de prácticas que se están haciendo en todo el mundo, ya no en España, sino en todo el mundo, para que las conozcamos un poquito. Bueno, como decimos, las letras de SERER o SERER, pues, son supervivencia, la palabra ya lo indica, vivir a cualquier precio, evasión, escaparnos de la zona donde tengamos que escaparnos. Resistencia, aquí en el caso civil es más complicado porque en el caso militar lo que se refiere es la resistencia mental y física que tiene que ejercer un soldado que ha sido hecho prisionero para no detallar información que pueda caer en manos del enemigo. Entonces, aquí, pues, bueno, la resistencia la podríamos aplicar a la resistencia mental que hay que tener para superar momentos complicados. escape, pues, precisamente, continúa con la resistencia, sería cómo nos evadimos de una zona de conflicto en el momento en que nos escapamos de nuestros captores. Y recuperación por parte del ejército español era, precisamente, pues, una vez escapado, cómo lo haces para o volver a tus líneas y amigas mediante tus propios medios, que aquí entraríamos en lo que es la planificación del SERER, o, si no, cómo sabemos que nos van a venir a rescatar en unos puntos determinados y a unas horas establecidas. En el caso civil, es lo que os digo, foro todo supervivencia, os metéis en el mismo y hay un apartado que sólo trata de plan SERER, y ahí está detallado de la A a la Z lo que un civil necesita, o al menos yo lo desarrollé con esa intención. ¿Vale? A partir de aquí, quien quiera hacerse pajas mentales pensándose que SERER son técnicas ultrasecretas de comandos del Dev Group o de la Delta, o de los Alpha Group de Spesnaz Rusia, se equivoca. Un SERER lo puede desarrollar cualquier persona y determinarlo o llamarlo con el nombre que le dé la gana. ¿Yo por qué estoy filmando la mochila? Pues porque esta es la mochila que tengo yo determinada, como mochila de SERER, en mi caso. Con las herramientas, el equipo, la comida y demás que yo tengo determinado que necesitaría para aplicar correctamente el plan SERER para llegar a mi zona o mis zonas o lo que yo tenga determinado a mi manera. A partir de aquí, cada uno sabe cuáles son sus condiciones, tanto físicas como mentales, como económicas para poderlo desarrollar, como familiares. No es lo mismo el SERER un tío soltero o un tío que no tiene cargas familiares que una persona que tiene tres hijos y que tiene abuelos a su cargo y demás. No es lo mismo. Entonces ahí está el tema. Los Yankees, que con esto son bastante quisquillosos, al mundo civil lo tienen aplicado de una forma muy similar. Ellos tienen también, para el mundo civil, tienen lo que se llama el sistema INCH. ¿Vale? INCH, no en pulgada, no significa pulgada, pero no se refiere a eso, sino es el acrónimo de I'm never coming home. Nunca regresaré a casa. ¿Vale? Y es, pues eso, lo que los civiles valoran, tanto como técnicas, equipo, metodologías, zonas de refugio y demás, pues en el caso de que haya una catástrofe. ¿Por qué? Pues porque los Yankees están acostumbrados, por su especial idiosincrasia, a tener un sistema que, bueno, que digamos, no digo que los europeos no lo tengamos, pero quizás menos acuciado. A que el Estado, pues generalmente, les salva de todo, o casi les salva de todo. ¿Qué pasa? Que se han dado cuenta que en casos, pues como el Catrina, bueno, Nueva Orleans, un montón de historias, pues que bueno, que casi es mejor que se espabilen por sus propios medios, o si no, al menos que lo tengan como plan B, porque para ir a un polideportivo donde te den una manta y un colacao, pues ya está bien, está, la verdad es que muy bien, grandísima labor que realiza todo el mundo, pero ellos, pues no lo ven tan claro. Entonces, con una superpoblación como tienen, con gente con acceso libre a las armas de fuego, donde no todo el mundo es bueno, otra de las cosas que los europeitos pecamos, y demás, pues se espabilan un poco. Entonces, desarrollaron esto, esta, esta serie, pues de, de técnicas, que son, lo que os digo, INCH, que es I'm never coming home. Bueno, es una vez más una reflexión para que veáis, pues que, pues que como se dice popularmente, está todo inventado, no hace falta que nos, que nos hagamos, y perdón por la expresión, pajas mentales, está todo inventado. Eh, quizás, eh, lo que sí que tenemos que adaptar a nuestra climatología, a nuestra geografía, a nuestro carácter, un poco a todos, cada uno, pues las cosas, pues adaptárselas a ellos mismos, y, pues hacer lucir un poco la flexibilidad en supervivencia, que es una de las virtudes más importantes, desde mi punto de vista, el ser flexible y adaptarse, según las necesidades, a las situaciones que nos vayan, que nos vayan saliendo. Eh, espero que esto os haya ayudado un poco a, a entender lo que es el serer, a que investiguéis, si os interesa, pues por parte mía ya os digo que os indico hacia dónde es, y iremos viendo en sucesivos capítulos, seguro habrá un segundo, donde entraremos un poco más en detalle, pero es lo que os he dicho antes, no será un serer planificado al uso, porque para eso ya tenemos nosotros algunas indicaciones en la red donde buscarlas, y si no, oye, dadle a la cabeza y desarrolladlo vosotros mismos, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer. Un abrazo a todos, cuidaros mucho allá afuera, y como siempre, Molonlave. Hasta ahora amigos.